Hola que tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? espero les guste y se queden hasta el final recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los vídeos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? en esta ocasión me pidieron que analizara cuánto puede estar ganando esta youtuber que se llama Tropical Pau y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno del canal de Pau que aquí como pueden ver al día de hoy tiene 12.100 suscriptores los quiero invitar si no la conocen que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban yo por mi parte me voy a suscribir a este canal y bueno vamos a iniciar con el análisis pero antes les quiero mostrar las analíticas de mi canal que se llama el catador de experiencias para que vean en mi caso cuánto me está generando casi un millón de visualizaciones aquí como pueden ver en este canal con 998 mil 400 visualizaciones me ha generado 9 mil 821 dólares les comento que yo me encuentro en méxico y el cpm al menos aquí en mi país y en este canal está en 13.87 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas esto se los comento mis queridos amigos porque hay personas que dicen que los cálculos que yo hago están fuera de la realidad y bueno vamos a iniciar con el análisis vamos a ver qué tan activo se encuentra el canal de pao y aquí como pueden ver su vídeo más reciente lo acaba de publicar apenas hace 15 horas se llama almorzando en el malecón con 1671 visualizaciones el segundo más reciente hace un día con más de 3400 el tercero más reciente se llama hostal hace dos días el cuarto más reciente hace tres días con más de 7500 visualizaciones y su quinto vídeo más reciente hace cinco días con más de 3700 visualizaciones aquí como pueden apreciar mis queridos amigos en promedio ella está subiendo un vídeo todos los días lo cual quiere decir que es un canal que se encuentra bastante activo vamos a conocer cuánto tiempo tiene subiendo contenido pao a su canal y aquí como pueden ver su primer vídeo lo subió hace 11 meses y al día de hoy tiene más de 31 mil visualizaciones se llama así es un día con el togor de soya city el segundo vídeo con más de 11 mil visualizaciones el tercero con más de 11 mil el cuarto con más de 8 mil visualizaciones y su quinto vídeo que subió a su canal con ya casi 10 mil visualizaciones aquí como pueden apreciar ella tiene en promedio entre 10 y 11 meses subiendo contenido a su canal y ahora vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular tiene más de 956 mil visualizaciones es un vídeo corto y lo subió hace 7 meses el segundo más popular con más de 64 mil reproducciones y lo subió hace 9 meses el tercero con más de 52 mil el cuarto con más de 44 mil y su quinto vídeo más popular con más de 41 mil visualizaciones aquí como pueden apreciar es un canal que ha venido de menos a más y al día de hoy es un canal bastante estable pero sobre todo bastante exitoso vamos a conocer cuánto podría estar ganando ella al día de hoy por subir sus vídeos a youtube y bueno vamos a ver primeramente qué información nos tiene el portal de social play con relación a este canal y aquí como pueden ver nos dice que al día de hoy tiene 180 vídeos en total 12 mil 100 suscriptores más de 2.5 millones de visualizaciones en total el tipo de canal es gente y se creó el 23 de septiembre del 2021 es decir está por cumplir un año y aquí en este gráfico podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un 71.4% más con respecto al mes anterior y en este mismo periodo se han suscrito 1200 personas y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones ha tenido altas y bajas sin embargo podemos apreciar un incremento bastante interesante en los últimos 30 días de un 473.1% más con respecto al mes anterior y en este mismo periodo supera el millón de visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo para ello vamos a tomar como dato base el número total de visualizaciones porque recuerden mis queridos amigos que al menos aquí en youtube ganamos por el número de visualizaciones que tengamos cada mes y no por el número de suscriptores posteriormente este dato lo vamos a dividir entre mil tomando en consideración que es así como youtube le paga a todo creador de contenido es decir por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 1102 ahora este dato lo vamos a dividir entre dos tomando en consideración que del total de las visualizaciones que solamente se estén monetizando la mitad de ellas y nos da un total de 551 ahora lo vamos a multiplicar por el CPM y bueno les recuerdo mis queridos amigos que el CPM va a depender mucho en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los videos el tipo de contenido y que tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes teniendo en consideración los puntos anteriores puede que el CPM de este canal ronde entre los 2 y 3 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas es por ello que lo vamos a multiplicar por 2.5 dólares y bueno acá les voy a volver a mostrar que a pesar de que yo me encuentro en México el CPM de mi canal está en 13.87 dólares por cada mil visualizaciones sin embargo para este caso lo vamos a multiplicar solamente por 2.5 dólares y nos da un total de 1.377 dólares lo que según mis cálculos podría estar ganando el canal de PAU al día de hoy por tener más de 1.1 millón de visualizaciones vamos a validar que el resultado del cálculo se encuentre dentro de estos dos valores aquí nos dice el mismo portal de Social Blade que lo mínimo que puede ganar ella al día de hoy en los últimos 30 días por tener más de 1.1 millón de visualizaciones serían 276 dólares como mínimo y como máximo podría ganar hasta 4.400 dólares y aquí como pueden ver el resultado del cálculo se encuentra muy por debajo de la media lo cual quiere decir que se encuentra dentro de un rango válido y creíble lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que yo me encuentro en México y es por ello que lo vamos a convertir a pesos mexicanos en pesos mexicanos podría estar ganando alrededor de 27.564 pesos mexicanos al mes obviamente menos impuestos recuerden mis queridos amigos que todas las personas que nos dedicamos a crear contenido para YouTube tenemos que pagar los impuestos por ejemplo yo que me encuentro en México tengo que pagar los impuestos aquí en mi país y también por las visualizaciones que provienen de los Estados Unidos que en total serían aproximadamente el 45% del total de los ingresos en mi caso recordando que yo me encuentro en México espero que les haya gustado este análisis y así fue no se les olvide suscribirse a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito dejarme algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber no importa que no sea de México yo con gusto lo voy a analizar y bueno también una cordial invitación para que vayan a conocer este interesante canal que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo video o